Mi nombre es Luis Alberto Gallego, nací en Bogotá, soy el segundo de cuatro hermanos. Por una infidelidad de mi padre, mi hogar se desintegra y mis padres abandonan el país, cada uno por su lado y quedamos tres hermanos y yo completamente abandonados en la casa de una señora que mi mamá apenas conocía. Fue así que después de terminar el bachillerato y comenzar mis estudios universitarios, conocí a una mujer, a una chica que consumía marihuana. Probé la marihuana y allí empieza mi desdicha. Y estuve 20 años sumido en las drogas que poco a poco me fueron llevando a un abismo que me llevó a las calles del Bronx. Y debido a eso, pues varias veces trataron de matarme, estuve al borde de la muerte y la mamá de los niños se fue con ellos. No los vi más nunca. Y eso hizo que me traumatizara más y el consumo aumentara. Yo conocí todas las drogas habidas y por haber y un 20 de julio de 1999 comencé a llorar en esa caleta de expendio de drogas y hice una oración y le pedí a Dios que abriera una puerta a la cual me permitiera salir de ese mundo de mendicidad, de indigencia, de dormir debajo de los puentes, de buscar a veces comida en la basura. El 20 de julio hice la oración y el 30, el 1 de agosto, me robo una cantidad de drogas, de bazuco. Me la robo y me vengo huyendo a la ciudad de Cartagena. Yo no sabía que Dios me iba a responder por medio de eso que sucedió. Porque hoy entiendo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa mañana preciosa, 1 de agosto de 1999, Dios tenía a un hombre llamado Miguel Gamboa que lo conocí en un bus y estaba haciendo un dibujo y cuando llegué a la silla de él para pedirle una moneda por el retrato a lápiz que había hecho, él me dijo, no tengo dinero, no te voy a dar plata, pero de lo que yo tengo te voy a dar, Jesús te ama, Jesús está viendo la condición en que estás. Vente para la fundación, yo tengo una fundación en el barrio Policarpa, váyase para allá, tome la dirección y yo no le cobro. Me fui ese día para la fundación, me interné, duré un año en ayuno, en oración y allí en ese hogar, una casa donde dormíamos en dos habitaciones, 18 personas con dos abanicos viejitos, comiendo espaguetis al desayuno, al almuerzo y a la comida. Fue allí en esa condición precaria donde yo conocí la benevolencia, el amor y la restauración de Dios. Allí le dije a Dios, si te llevas de mí el deseo de consumir droga, yo jamás y nunca voy a tomarme una gota de vino, ni a probar, ni a prender un cigarrillo y hoy tengo 20 años que esa palabra se ha cumplido y el Señor ha hecho de mí una nueva persona. Salí del hogar de rehabilitación y arrendé una piecita en el barrio Los Alpes, una habitación sin conocer absolutamente a nadie en la ciudad. Y me agarré, comencé a leer la Biblia, comencé a entender la palabra. Después de estar un año en esa habitación, conozco a mi esposa en una iglesia y nos congregamos tres años en una iglesia, pero sentía que no avanzaba. Un día dije, no nos congregamos más, vamos a estar nosotros con el Señor, no necesitamos pastor, no necesitamos congregación. Duré un año sin congregarme y no recaí. El Señor estaba conmigo, pero me hacía falta algo. Y es como un amigo, miembro de la iglesia, me invita un día y me dice, ¿dónde te congregas? Le digo, no, yo necesito iglesia. Yo estoy bien. El Señor me hizo nueva criatura. Me dijo, hay una iglesia en el pie de la popa. Yo te quiero invitar que es una iglesia diferente. Yo estaba muy mal con mi esposa económicamente. Apenas teníamos para pagar el ardiendo. Y ese día el pastor hizo como Kiko, hizo como el chavo, se tiró al piso. Yo dije, ¿esto qué es? No entendía. Y el pastor dijo, tú que nunca has creído por nada, que crees que has sido un derrotado, que has sido un hombre fracasado, déjame decirte que Dios tiene cosas grandes para ti y Dios te va a restituir todo lo que tú has perdido. Tú has venido a este lugar porque Dios quiere hacer de ti algo grande y te quiere usar. Y esa palabra yo la creí, esa palabra la recibí, dije, este es mi lugar. Ese fin de semana había encuentro, me metí en el encuentro. Apenas se acabó el encuentro, me dijeron, hay academia de obreros. Me metí en la academia de obreros, hice mi academia de obreros, me dijeron, ¿qué sigue? Rema Cepco, me metí a hacer Rema Cepco, hice mis tres años de instituto. Hoy puedo decir que la palabra dada por mi pastor cuando llegué a la iglesia sobre la restitución que Dios iba a hacer en mi vida se cumplió. ¿Por qué? Porque llevaba 20 años sin ver a mi familia. Ellos pensaban que yo había muerto en las calles del Bronx. Me buscaban todas las navidades entre los indigentes con una chaqueta, con un abrigo y con una cajita de comida por mucho tiempo. También dije que había perdido cinco hijos que nunca más los volví a ver. Y hoy mis hijos son profesionales, nos reencontramos, mi vida se restauró. Y aparte de todo eso, lo que Dios me devolvió es que hoy en día tengo una familia. Dios me regaló una esposa maravillosa, Dios me regaló una niña, una hija de la cual me siento orgulloso y pues puedo decir que es mi ayuda idónea, la que me ha ayudado a sostenerme, ha sido mi pueblo a tierra, mi esposa Anita, una hija, mi bella Elizabeth, que no viviría si yo no dejo las drogas. Y todas las promesas por la obediencia a Dios se han cumplido. Duramos 19 años ahorrando en un tarrito, monedas, 2 mil pesitos, 5 mil pesitos, 10 mil pesos. Durante 19 años y Dios nos acaba de dar hace dos meses nuestra casa propia y sin deuda ninguna. La compramos de contado, como era la promesa, como se compró este templo de contado, así compramos nuestra casa de contado y no le debemos un centavo a nadie.